Buenas tardes Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran? Tranquilo, aquí voy a actuar esta noche con Luis Figueroa y otro artista invitado. Es un tema acústico con piano y voz. Oye, excelente, ¿todavía está con Leslie, con Prince Royce? No, ya no, ya no, ya no. Ellos se fueron para otras partes y yo estoy en mi rumbo. Ok, excelente, trayendo siempre el sabor caribeño en todos los artistas que usted encuentra, ¿verdad? Tratando de sacar música buena, no pensar tanto en que sea de alguna región. Pero que sea buena música como buenos artistas. Y que toque el corazón de la gente, ¿verdad? Esa es la idea, que transmite la música y las canciones. Excelente. Por favor, ¿sus redes sociales para toda la gente que están escuchándolo? Mis redes es SergioGeorge1 en Instagram, SergioGeorge en Facebook y ¿cuál es la otra? Y Twitter es SergioGeorge. Ok, un saludo para toda la gente hermosa que lo están apoyando siempre y que creen en usted. Bueno, gracias a todo ese público que son fanáticos y no son fanáticos. Espero que sean fanáticos míos algún día. Y gracias por apoyar la música y la buena música y apoyar a los artistas. Excelente. ¿Y van a aportar algo de los años 80 en sus propios temas? Sí, yo tengo un tema que hice para el final del show. Que invité a tres grupos de los 80 y 90 para cantar un tema especial para cerrar el show. Muy excelente. Me imagino que va a ser explosivo, indudablemente. Y creo que van a haber explosiones también en el tema. Ok, gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Sergio. Hasta luego.